Hay ausencias que son como el olvido En polvas madrugadas y semillas Ausencias Un espacio para recordar la música, los intérpretes y los creadores Que una vez nos hicieron felices Ausencias El bolero ha sido a lo largo de los años Un sello de identidad del pueblo cubano Muchos han sido los intérpretes y compositores que ha dado Cuba La tierra musical por excelencia Entre estos hubo uno en especial que la pantalla chica mimara Fue el medio de difusión masivo A través del cual entraran en nuestras casas Y conociéramos de su especial voz De un cantante excepcional Del género que tanto nos identifica Este intérprete fue Quino Morán Si tú supieras Mi sufrimiento Si te contara la inmensa amargura Que llevo tan dentro La triste historia Que noche tras noche De dolor y pena Llena mi alma Surge en mi memoria Como una condena Y si te contara la inmensa amargura Y si lo supieras Te importaría Si te contara la inmensa amargura Si te dijera Que en mi ya no queda Ni luz Ni alegría Que tu recuerdo Que tu recuerdo es el daño mas fuerte Que me hago yo mismo Por vivir soñando Con que tu regreses Arrepentida Quino Morán Fue el nombre artístico De quien fuera inscrito Como Joaquín Moltó Corominas Al venir al mundo El 29 de octubre De 1930 En la ciudad de La Habana Un ser humano Cuyo amor y actitud Por el canto Comenzaron desde que apenas Era un niño E incursionó En cuanto vato Se celebraran escuelas Y barrios Sin imaginar siquiera Que años más tardes Llegaría a ser Un artista Muy popular en su tierra Su vida artística Comenzó en el año 1947 Cuando formando parte De la orquesta Bayamo Se presentaba En la fiesta Del tutelar de Guanabacoa Tenía entonces 17 años Tiempo después Se incorporó A la orquesta Hermanos Martínez Al conjunto Jóvenes del Cayo Dirigido por Alfonsín Quintana Y Domingo Vargas Respectivamente Hasta que llega A la orquesta Indians De San Antonio Del Río Blanco Siendo su consagración En aquellos años Su incorporación A la orquesta Swing Casino De Guinness Dirigida por Rafael Solís Durante los dos años Siguientes Alipio García Dueño del cabaret Alibar Lo invitó Para que se presentara En el show Quino Quino mostró Su talla artística E intervino además En los bailables Del centro nocturno A lleno total Esta incursión Le propició Un salto importante En su carrera Allí se mantuvo Desde 1956 Hasta 1960 Fue uno de esos Artistas cubanos Al que el gran Benny More Tendiera su mano Ayudándole fundamentalmente En las grabaciones Que realizara La presencia De Quino Morán Se hizo imprescindible En espacios estelares De la época Como el show Del mediodía Conducido por El instituible Germán Pinelli Y otros como Música y Estrellas Bajo la dirección De Manolo Rifat A partir de entonces Directores de primera línea Como Joaquín M. Condal Y Pedraza Ginori Entre otros Lo hicieron figura habitual A la hora de conformar Sus elencos Te dijera Que en mí ya no queda Ni luz Ni alegría Que tu recuerdo Es el daño más fuerte Que me hago yo mismo Por vivir soñando Aunque tu regreses Arrepentida 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 Con más de 60 años De vida artística Joaquín Montocoro Minas O el gran Quino Morán Vivió para su música Y en la música Cantó desde el pueblo Y para el pueblo Esos boleros Con matices únicos Y un repertorio Variadísimo Llevó en la sangre La esencia De ser parte De la gente A la que nunca defraudó Y siempre amó ¿Quién sabe corazón Si en esta noche Si en esta noche Volvamos a encontrarnos Frente a frente Frente a frente ¿Quién sabe corazón Si en esta noche Me entregué toda su alma Para siempre Ausencias Con acento cubano ¿Quién sabe corazón ¿Quién sabe corazón